Antes de seguir, déjenme decirles cómo llegué aquí Good morning Febrero 15, día de podcast con Ali Sánchez en Neme Bastos buenos, bastos buenos Haciendo entrada a lo que va a ser una noche espectacular Ya nos vamos a encontrar con Ali, con todo el piquete, con Billy Y ahí veo ya a mis cámaras De luna al 10, ¿cuánto? Bueno, si me preguntan ustedes, ¿qué te lo van a hacer ahora? De luna al 10, ¿cuán nervioso estás? Seis Ah, yo también De luna al 10, ¿cuán nervioso estás? Tú sabes o sea un tanque, yo nací para esto Yo necesito un número de luna al 10 10 mil gente necesito hacer Yo de luna al 10 Yo no estoy nervioso nada Yo de luna al 10, en cuadro ¿Qué? ¡Joder! En cuadro tengo, es más Vivo ahí para que me dé exposición en la red Sofiando todo ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! ¡Vivo ahí para que me dé exposición en la red! Mi cámara, ¿cómo tuviste eso? ¿Cómo quedó eso? A la decencia Tú, Chuletín Oye, Dake, estos vlogs son otra cosa La gente los espera Todos los martes A las 7 Cambió el horario A las 7 de la noche El vlog de Andy Terminamos el podcast El podcast ahora mismo Con Ali Sánchez, la salvaje La number one Dos soldados Es una dura Este Dake es un toto terreno Un toto terreno Dejamos a un toto terreno ¡Vamos! Rジ element ¡Yo quiero los planos! ¡Yo quiero los planos! Ojalá y no me mueve el teléfono porque hay un plano perfecto. El mismísimo está aquí. Migdalia está aquí. Y después, está aquí. Y en ese hotel. Vamos a tomar lo de ellos. Perreo hacia abajo. Se pongan. Este tipo hace unos cuentos. Mira. Mira, mira. Él ha pagado todo. No me parece. Yo tengo un regalo. Por el día del amor. Gracias. Yo tengo este pulón. ¡Ay! 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 ¡Esta coronita es para ti, mi amor! ¡Ponete! 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 ¡Que bueno, Richard pijote!? ¡Que te siente femenino! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Estoy muy inclusivo! ¡Eso me gusta! ¡Vamos a hacer un ejercicio! salió un poco mi cuba y ese soy yo acabo de estar en una exposición de un fotógrafo que se llama jr y es básicamente una foto portrait tuya y entonces de la printea como pudieron ver en el vídeo de la punta de la printea en grandísimo de esto no me cambia en mi casa pero la experiencia está buena hasta cierto punto porque no hay dos musiquita no hay nada como ven tírate tu foto y vete pero bueno está súper que creo que va a estar abierto por poco tiempo así que está en super blue así que si están aquí en miami vengan y tienen que su fotógrafo para su casa pero no es un anuncio pagado pero bueno antes de seguir déjenme decirles cómo llegué aquí este rono en la amenaza, que se echó con el torso normal, mira que yo le digo que cuando tire no se pase la mano por la cara, él no se ha visto todavía, mira que ha freventado el mojo, quiero verme, quiero verme, quiero verme, este es de la película, hay un muñequito de un conciente que tiene el pelo rojo, que tiene un billote rojo que le cae atrás, de Looney Tunes, ese, el vaquero de Looney Tunes, ya es así mío, cerrado caballero, él no se ha visto, pero se parece a Néstor Cortés, si no hubiese ido al sprint training mira si es Néstor, hacer es, es de Hollywood, es de Hollywood Kid como se le dice el niño de otra espalda ya vieja, ya mira, yo no sé, pero, tengo un tremendo petroflop papá, di que te sale un, dime tú, dime tú, dime tú, dime que diga yo o no, ponga en los comentarios, si Andy le queda bien en eso claro, se va a desechar el Charlie José Martín, el ojo del canario papá, tengo un perro flow que me impresiona ponga en los comentarios ponga en los comentarios bye bye Lulu feo ha 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 ha